En una secundaria federal se impartió tres diversos talleres a directores de escuelas de la región del Soconusco, con el objetivo de que los profesores estén preparados e identifiquen padecimientos como influenza, dengue y la pediculosis. Hay técnico en programas de salud de la jurisdicción sanitaria número 7 del Departamento de Promoción a la Salud, Giovanni Vázquez Amayúa, destacó que actualmente se forman brigadas en el nivel básico para establecer medidas preventivas que eviten la generación de mosquitos. Eliminando desde una tapa rosca, platos de unicel, vasos, entre otros materiales que se pueden desechar y evitando los creaderos, que son los tanques, cisternas, por decir así los tanques, lavándolos semanal a cada ocho días. Informó que lo importante es cortar con el ciclo biológico del mosquito y se reproduzcan cantidades en las escuelas, las cuales deben extremar precauciones al generar todos los días grandes cantidades de basura y acumular agua limpia para uso de los baños. De igual manera se capacitan a los alumnos y de la misma manera igual entra cada maestro con su grupo, se va capacitando tanto alumnos como maestros y directores, así va a generar la capacitación. Giovanni Vázquez Amayúa expresó que las escuelas deben estar al pendiente de los programas de descacharización y abatización, ya que se han encontrado con escuelas que tienen presencia de zancudos o larvas. Ha habido brote de zancudos, inclusive sí han habido zancudos en alguna escuela, quiere decir que si hay zancudos, pues hay criaderos en esa escuela. Ok, ¿qué hacen ahí en ese caso? ¿La batizan? Ahorita realmente lo que se hace más es la promoción, porque si abatizamos en sí el abate es muy efectivo, no echando a un lado el abate, verdad, sí es muy efectivo, pero realmente el abate nos tiene una durabilidad de tres meses, claro, si se está moviendo ese abate sí tiene cierto movimiento para que esté funcionando, porque si ese abate no tiene movimiento, lo que hace ya no descula nada, ya no funciona, se encapsula más que nada, ya no funciona. Declaró que hasta el momento se ha trabajado con 45 escuelas y se llevan creadas ocho brigadas que trabajan por el cuidado de los centros escolares, en la reunión también se destacó el programa que se tiene para la reivindicación de la pediculosis, en este tema el director de la escuela secundaria del Soconusco, Mario Solís Barrios, mencionó que inmediatamente que se detecta un problema de pediculosis, se informa a los padres y se maneja con mucha discreción. Porque siempre hay una susceptibilidad de los alumnos, nos llamamos a la dirección o el asesor, se hace el cargo y de esa manera contactamos a las familias y ya platicamos de esa manera, no se ha visto en forma general, no, pero hay casos aislados. ¿Y no lo suspenden de las clases? ¿Cuándo? ¿Lo suspenden de las clases? No. No, 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 nunca se ha hecho ese caso, porque se hiere el peso el chistro de la luz, no se relega.